Hola, yo soy un nuevo vídeo y no sé por qué, pero siempre me quedan pocos y después me muero. Por cierto, antes le he pegado un tiro en la cabeza a alguien, con un franco, y le he quitado doscientos y pico, pero es que no le he quitado con este. Allí me la estoy jugando. ¡Ostras! Otro muerto, venga. ¿Qué más? Me quedan cuatro, ¿eh? Vale, toda la parte de la que viene, lo que viene siendo el volcán, pues ya me puede venir alguien. Ahí de sorpreso. ¡Venga! Me he caído. Vale, y me quedan tres, ¿eh? Tengo cuatro kills. Vale, no. No, 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 no. ¡Sorpresita! No, no. ¡Sorpresita! No, no. ¡Ostras! ¡Ostras! Cinco kills, me quedan dos. Yo soy más o menos bueno con el franco. Pero tampoco soy el mejor, vamos. Con el franco yo me considero que soy bueno. Ahí hay uno y queda otro, ¿vale? ¿Estoy más tenso? Me están mirando dos. ¡Oh, qué susto, eh! El cartelito. Tío, tengo miedo, eh, la verdad. Ahí tengo a dos. A los dos que quedan. Tú, güey, te respeto. Pero, lo siento, solo puede quedar uno. Vale. Vale. Todo el movie está ahí abajo, ¿eh? Yo no quiero decir nada. ¿El movie está? Está pocho, el movie. ¡Vamos! victoria magistral buenísima victoria magistral de 6 15 ayer me he hecho una magistral hoy una magistral no sé qué me pasa dígí